¡Suscríbete! ¡Inhibidor listo! ¡Inhibidor listo! ¡Barricada puesta! ¡Ya se déjate preocuparnos por las granadas! Quedan 10 segundos. 5 segundos. ¡Cinco en la puerta! ¡Aléjense de la zona de explosión! ¡Paso de puerta protegido! Posición del contenedor de riesgo biológico desconocida. Manténgalo a salvo. Bloqueo preparado. Déjenlos venir. ¡Inhibidor listo para que hay bus detectados! Estacionamiento. Enduro. ¡Suscríbete! ¡Gu rejection! ¡Ah! C4 preparado. Queda un enemigo. 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 Qué equipo, por Dios. Queda un enemigo. 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 de riesgo biológico. Están en el mismo sitio que estábamos nosotros, pongan las cámaras en una manera estratégica, ajá, excelente, no se muevan, déjenlas inquietas. No se muevan, no se muevan, no se muevan. No se muevan, no se muevan, no se muevan. No se muevan, no se muevan, no se muevan. 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 ¡Listo cargador! ¡Carga lista! ¡Listo cargador! ¡Suscríbete al canal!